Por suerte estamos presentando a uno de los pilares que va a tener General Motors de acá en adelante para Argentina y la región. Es un producto totalmente nuevo, o sea, no tiene... Es la evolución del producto anterior que tanta satisfacción nos dio la Tracker. Es un vehículo confiable, cómodo, de buenas prestaciones, en el cual en esta nueva generación, como vos lo mencionaste, hay un cambio importante en donde se ha evolucionado en función de lo que la gente pedía. Una de las cosas que la gente le pedía a nuestra Tracker era un motor más eficiente, un motor como el que tenemos hoy, de un motor 1.2 turbo, de 136 caballos y 19 newton metros, que bueno, eso para la gente son solamente números, pero sé que en tu programa hay mucha gente apasionada de los autos, lo que quiere decir que es un motor eficiente, con buenas prestaciones, muy poco consumo de combustible y un torque que lo hace muy confortable a la hora de manejar. El consumo promedio, hablan de 16 kilómetros por litro, para un vehículo de estas características, de 4 metros 30 de largo, la verdad que es un muy buen consumo, es algo que hoy se valora en este momento y como dijimos, Chevrolet está apostando decididamente a la eficiencia en los motores, a que cada litro de combustible que ingresa al motor recorra la mayor cantidad de kilómetros posible. Hoy el cliente se va a encontrar con un auto que digamos dio vuelta al segmento, le sacó los paradigmas porque hoy estamos arrancando con mucha seguridad en el segmento B, desde todos los vehículos van a incorporar 6 airbags, control de estabilidad y tracción, los vehículos van a incorporar OnStar en todas sus versiones, también tenemos versiones con Wi-Fi nativo, que esto es importante, ese sistema, a diferencia del que tenemos en el teléfono, es una señal mucho más estable y potente, lo cual permite alimentar hasta 7 equipos, 7 dispositivos a la vez, y nos permite conectarnos hasta 15 metros de nuestra unidad. Bueno, todo esto lo que hace obviamente mucho más confortable la vida a bordo, porque lo que ha estudiado Chevrolet en este tiempo, que hay muchos móviles, mucha descarga de video, en los pasajeros que van transportando en el auto, lo que hace digamos, han incorporado los traslados a la vida cotidiana, con el mayor nivel de confort y entretenimiento, que es lo que vamos demandando hoy todos. El producto originario de Brasil, la planta de Chevrolet tiene un proyecto, todavía no lo ha confirmado exactamente si es la misma Tracker o si es un producto derivado de Tracker, oficialmente no hay confirmación, seguimos firme con Cruz, que performa muy bien, aprovechamos para contarle a la gente que Cruz hoy tiene dos versiones, que son la LT, que la LT mejoró en equipamiento, incorporan 6 airbags, incorpora Wi-Fi, es un auto que incorpora la opción de tomar o no el start-stop, que era algo que nos pedían nuestros clientes, y el Premier 2, que avanzó con relación al LTZ+, que era la versión anterior, incorporando hasta frenado autónomo de emergencia, que son puntos que van pidiendo, y son autos que se ponen, al igual que la Tracker, en el tope de equipamiento del segmento, en cuanto a seguridad, prestaciones, conectividad y tecnología a bordo.